Música A ritmo de Big Boy Vaya manera Y te gusta Big Boy, de verdad En algún momento lo escuchaba Mira que cabeza más arrugada Digamos que es por la cuarentena Que estás dando energía No, 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 es que fíjate Me la acabo de poner Pero tiene esa particularidad Esta camisa que se ensucia Espérate para Ah bueno, me decías que ¿Te gusta Big Boy o qué? De ahí, esa canción es un clásico Digamos que yo me la aprendí Cuando estaba como en sexto grado E inevitablemente Como la mayoría de la gente de mi generación No la sabemos de pieza a cabeza No es como que oigo Big Boy todos los días Pero esa pieza sí me la sé Sí, sí, oíme Y qué habilidad, ¿verdad? Porque yo ahora Ahora, este Bueno, y en esta cuarentena Más que nunca Está uno con mucho mensaje Mucha cosa Este dedo, por ejemplo Ya está Ya para abajo Vaya, ¿no? Y yo no sé cómo haces vos Por ejemplo, para hacer esa pieza Rapeaste Inglesco Dí, es que la interpretación O cuando uno habla inglesco Puede hacerse en absolutamente todo La interpretación musical, por ejemplo Tal vez en Costa Rica no está tan posicionada Pero a nivel internacional es súper común O sea, gente como, no sé Red Hot, Maroon 5 Tienen intérprete de lengua de señas Ajá Tienen intérprete de lengua de señas En sus giras de Estados Unidos Es súper común Hacer los conciertos accesibles Yo sé que acá no es tan usual Pero allá es Más bien La gente sorda va a los conciertos Porque sabe que tienen intérprete Qué bueno Yo no Bueno, discúlpame la ignorancia Ahora, pero para eso estamos A aprender todo Rejo Chili Peppers Y me telesco y todo En los conciertos En la pantalla Entonces ahí hay No, no, no Está ahí, digamos Está la tarima Y hay una tarima más abajito Y ahí está el intérprete Y hay un área delimitada Para que las personas con discapacidad Estén adelante Así, cerquita, cerquita Del concierto Buenísimo Y decime una cosa Vos Porque hay que tal vez que ubicarnos ¿Verdad? Que vos me ubiques a mí Claro Lesco Es una lengua Sí Lesco es lengua de señas costarricense O sea, es la lengua de señas oficial de Costa Rica Ah, mira De verdad que uno no sabe nada Qué clase de ignorante Lengua Lengua de señas costarricense De señas costarricense Vos, tu mamá y tu papá son sordos ¿Verdad? Correcto De nacimiento, los dos Y oíme Y con todo respeto ¿Pero cómo se hace? Entonces vos nacés Y vos antes de Seguramente De verbalizar Ajá Lo que hacías era ya Hablar en lesco En realidad Se dice sí, hablar en lesco Sí, 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 se dice hablar en lesco En realidad va a sonar como muy científico Pero el proceso cognitivo O sea, el cerebro cuando está El bebé pequeñito Decímelo fácil porque no ando muy lucido Ok, cuando los bebés nacen adquieren todo como una esponja Entonces todo lo que vos tengas a tu alrededor lo estás adquiriendo Eso pasa tanto con la lengua de señas porque la estás viendo Como con el español que lo estás oyendo Entonces si sos una persona oyente como yo por ejemplo Y mis papás hablan español también Pero en la casa lo que más se usa es el lesco Entonces por proceso cognitivo Que es lo que te decía Por cómo funciona el cerebro Uno empieza a hablar en lesco A partir de los seis meses ya podés empezar a decir señas ¿En serio? Como leche O sueño Señas como más básicas Mamá O sea, las haces como más simples ¿Cómo es mamá? Mamá se dice así Pero los bebés hacen así Porque no tienen un motor afín ¿Y mamacita cómo sería? No, esa no, me la sé Mira que es la primera vez Mesut, ponela ahí Es la primera vez que la veo en pantalla Ponela ahí Que te ves toda ahí en pantalla Mira que linda que te ves Gracias Yo digo, sos la cara más conocida Y la voz menos conocida De hecho que me ponen mucho eso en redes sociales ¿Pueden hablar por favor? ¿Pueden escuchar cómo es su voz? Porque la profesión evidentemente omite totalmente la voz Pero entonces ¿Cómo fue la cosa? O sea, vos al final estudiaste O no lo tuviste que estudiar entonces Sí, sí, sí Digamos, para hablar lesco no Porque es mi Yo soy nativa en lesco ¿Se puede decir tu idioma? Sí, sí, es mi lengua nativa Yo hablé lesco y español como al año y algo Igual que cualquier bebé Pero lo que más se usaba en la casa era el lesco Claro Igual con mis amigos Yo tenía amigos sordos de mi edad Entonces uno juega en lesco de chiquitito y todo Entonces es como mi Yo soy nativa de la lesco Igual que el español Porque evidentemente afuera en la calle todo el mundo habla español Y uno la adquiere por default Claro Pero igual para poder trabajar como intérprete y todo Tuve que hacer los exámenes de suficiencia y todo Porque no por ser hijo de sordos Automáticamente todo el mundo sabe lesco O sea, depende mucho de las experiencias dentro de cada familia Sí, y no todos los sordos saben lesco, ¿verdad? No, o sea, una buena cantidad de personas sordas son usuarios de lengua de señas a nivel mundial Porque como tienen acceso a un 100% de la información con la lengua de señas Muchos lo prefieren Pero hay un sector de la población sorda que no usan lesco Mira, estoy impactado de la capacidad de expresión verbalizada que también tenés Digo, no esperaba menos Pero yo creo, no sé si estoy equivocado Te tengo tipificada con el asunto de lesco Yo pienso que vos buena parte de tu día Como lo estás diciendo Pasas hablando en lesco Sí Y porque en tu casa, me imagino a veces Porque tus papás son sordos Hablan, me dijiste más lesco Sí, claro Tu trabajo es hablar en lesco Claro Entonces, yo me imaginaba Yo decía, esta chavala en la de menos A veces hasta le cuesta verbalizar ya Porque casi no habla tanto Sí, bueno, de hecho cuando uno interpreta puede darse en dos vías Por ejemplo, si yo estoy trabajando interpretando una clase de universidad Y el profesor es una persona sorda Y los estudiantes son oyentes Ahí la interpretación se da en el sentido contrario Yo tendría que pasar de lesco a español Ajá Entonces, Digo, uno tiene que estar como afilado en ambos En ambas lenguas Porque uno tiene que pasar de una a otra Dependiendo de la necesidad Que el trabajo Lo que el trabajo le exija en el momento Estefanía, ¿cómo te dicen vos? Tefio Tef Tef Ajá ¿Te puedo decir tef? Tef ¿Sabes qué es lo tuanis tuyo? ¿Qué? Que yo incluso a veces Yo me quedo viendo Porque aparte Es más reactivo verte a vos Que lo que estaba ahora Y entonces yo Yo me quedo viendo Y yo digo Madre, le estoy entendiendo Esto es muy icónico No, pero te voy a decir por qué No, porque vos Vos también como que Haces caras Ah, los gestos Los gestos Que creo que es parte de la vaina, ¿no? Sí, sí Es parte de la estructura gramatical del ESCO Sin gestos no te van a entender Y yo me voy a puro gesto Porque me cuesta Pero cuando te pongo más atención Ya empiezo a identificar palabras Empiezo a ver en qué momento hacer la seña Y entonces ya ahí más o menos, ¿verdad? Ajá Pero los gestos tuyos O sea, vos gesticulas súper bien Gracias Súper bien Es más, Mesut Ahí tenemos una de De Creo que es un TikTok también Qué pena De De té Haciendo los Las caritas estas Los Ah, los Emojis Los emojis Para verlo de una vez Porque es que los hace exactos Y es lo que yo te digo O sea, vos lo haces exacto Y ahorita lo vamos a ver Eso es lo que Ya, ya, ya Ahí viene Bosta Río Bosta Río Lengua afuera Enojada Risa Es que sos adorable Sos adorable Gracias Qué linda Qué bien que te salió Sí, es que es parte de La estructura gramatical del ESCO Es muy gestual Y de hecho no tendría Como el sabor Que unos La comunidad sorda Le dicen mucho Es como el sabor de la lengua Está mucho en Los gestos El uso del espacio Todo eso Aporta para que el mensaje Sea claro Sin gestos No se entendería realmente La comunidad sorda Creo que tiene que estar Si yo también voy a tomar agua Tiene que estar muy Es más No te traje vino Porque no Vos no tomás Sí, no, no tomo Agüita está bien Sí Y me jode mucho Por lo del vino Pero el vino Es una bebida rica Para compartir La comunidad sorda Me imagino que está muy Creo que se ha dado Últimamente Mucha conciencia En la importancia De que todos Aprendamos LesCO Incluyéndome Que una vez me ofrecieron Un curso y todo Y no lo tomé Porque es que es una cuestión De igualdad Es una cuestión De derechos Totalmente Las luchas De la comunidad sorda Desde siempre Han sido El respeto De su derecho De acceso a la información Que es lo que más Se ha visto violentado Siempre Ni las noticias Eran en No, no, no Imagínese que La primera generación De intérpretes De lengua de señas Salió en el 98 Cuando yo tenía 12 años O sea Son El posicionamiento Del intérprete De lengua de señas Del respeto De la Lesco La ley que reconoce La Lesco Como lengua de señas Salió en el 2012 O sea Todo es demasiado reciente Exacto Y que tienen tus papás ¿Cómo hacían? Ya y antes Era súper difícil En la generación De mis papás Por ejemplo Mis papás Que son súper pipas Y siempre han sido Súper activistas Y han andado Por todo el país Conocen a todo el mundo De la comunidad sorda Aquí adentro Y aquí afuera Porque ellos Andan muy metidos Bueno Siempre han andado Muy metidos En ver cómo le ayudan A conseguir trabajo A esta persona O conseguirle No sé Comida A esta familia Que le hace falta Viendo a ver Cómo aportan A la gente Entonces Dib No se da cuenta Todas las necesidades Que hay Y antes Ni siquiera Los dejaban ir A la universidad Por ejemplo Mis papás Son estudiados De escuela Y colegio Pero en su época No pudieron entrar A la universidad Porque eran personas sardos Aunque tenían Todas las aptitudes Y habilidades Para poder haber estudiado Sí, son cosas Que incluso Hemos tardado En reaccionar Como sociedad Pero bueno Ya se está haciendo Hay muchas Hay muchas intérpretes De lesco Para hacer lo que vos Hacés Para hacer una transmisión Simultánea Que no es sencillo Sí, en realidad En el país Somos muy pocos Intérpretes De lesco O sea La lista Puede rondar No sé Unas 25 personas Entre intérpretes Y mediadoras De comunicación O sea Que hay gente Que está ahí Para apoyar El proceso De pasar La información Entre personas sordas Y personas oyentes Somos muy pocos Para la cantidad De personas sordas Que hay en el país Porque según el censo Del 2011 Que fue en el 2011 Entonces evidentemente Está desactualizado Y en su momento No fue un censo Probablemente muy accesible Para las personas sordas Ni nada Pero según ese censo Eran 70 mil personas sordas Eso viene siendo Por ahí De dos estadios nacionales Lleno de gente Que igual es Es bastante Pero pueden haber Muchos más En la calle Y incluso ahora O sea Para esta época Deben ser muchísimos más No, igual Hay gente con muchos Problemas auditivos ¿Verdad? De todas formas Tal vez no al 100% Y otra cosa De verdad Alguien como yo De 45 años Medio bruto Puede aprender Lesco Cualquier persona Porque digamos A mí lo malo se me pega Las señales malas Con los dedos Esas me las sé Son las que primero Preguntan siempre Qué cosa ¿Verdad? No, no Pero en cualquier idioma Pasa eso No solo con el Lesco Pero en realidad Cualquier persona puede aprender Porque uno también El idioma Digamos Otro idioma Francés, portugués Entre más joven mejor En el Lesco Eso nada que ver O sea Cualquier persona Entre más joven sea Más rápido adquiere un idioma Pero si vos te pones a comparar Entre el Lesco Y una lengua oral Es más rápido Aprender a poder tener Una conversación en Lesco Que no sea Alemán O francés Te va a tomar mucho más tiempo Con Lesco En un año Ya te puedes estar defendiendo Teniendo una conversación básica Y es más probable Que te topes gente En Costa Rica Que se comunique en Lesco Que te topes un francés O un alemán Para poder practicar La lengua que estás aprendiendo Entonces realmente Yo siento que es una inversión Que no solamente Le aporta a uno Como persona De aprender un idioma Una lengua ¿Verdad? Sino que vas a estar aportando A que la sociedad Sea más inclusiva Y no es tan difícil Muchas señales Son muy icónicas Lo que a la gente le cuesta más Es como la parte De estructura gramatical Porque la estructura gramatical Es totalmente distinta A la estructura gramatical Del español Pero las señas Las adquirís con mucha facilidad Porque visualmente Son como fáciles de recordar ¿Y en serio No te duelen los dedos? Digo, porque para escribir A uno le empiezan a doler los dedos Y a vos me imagino Que en determinado momento Ha sartamudeado Haciendo Lesco Uno se puede trabar Y se puede enredar Pero lo que No tanto los dedos Sino que los intérpretes Tenemos que cuidarnos mucho Cuando interpretamos De lesiones Porque uno puede hacerse Lesiones en el codo Digamos, yo ahorita Tengo una contractura acá Como por el homoplato Que la tengo ya Como hace dos años Y no se me quito Claro, con las conferencias Porque son Son largas Es un trabajo pesado Exacto Pero es parte del trabajo Como cualquier otro trabajo Uno tiene que cuidarse Aparte de estrés Sí, sí Obviamente Porque son situaciones Donde hay mucha información Rápido Y eso genera Estrés en el intérprete Pero es normal Porque es parte del trabajo Con que uno se cuide Hidratándose Suena como Como la mamá Pero Sí, sí Haciendo Buena hidratación Durmiendo bien Calentando y estirando Antes y después Con todo eso Uno se cuida bastante Como calentando y estirando Sí, sí, sí Uno calienta Los brazos Los hombros Porque todo esto Es lo que Lo que trabaja Cuando uno está interpretando Mira, qué vacilón Qué bonito Para mí esto es un mundo Completamente novedoso Para mí Y decime una cosa Vos ya tenés Creo que vos apareciste Y si no me lo confirmás Vos apareciste En una conferencia de prensa Cuando don Luis Guillermo Iba a optar por la presidencia Ajá Creo que era candidato Todavía Y si no me equivoco También Doña Ana Elena Chacón Que hoy es embajadora En España Ajá Es la que te Te lleva ahí o no Va por ahí Digamos Doña Ana Elena Siempre fue una lideresa En el tema de discapacidad Y ella sabía Cómo funcionaban las cosas Sabía que en la ley 7600 Hace 800 años Decía Que era necesario Que la información Que fuera de interés público Fuera accesible Para la comunidad sorda Por ende Interprete de la esc Y no se aplicaba O sea, no era una práctica Entonces Ella se lo hace saber A don Luis Guillermo Y empiezan a buscar intérpretes Varios Enviamos nuestro currículum Ahí escogen el mío Y me incorporan primero Solo en los spots publicitarios El de los cuatro trajes Y esos Que eran como muy icónicos Que eran los primeros Que ellos sacaron Pero más adelante Don Luis Guillermo En una actividad pública Que fue como en Sarcero Públicas Sin interpretación al ESCO Porque él sintió Yo siempre Pero durante la emergencia Como es algo De lunes a domingo El primer mes Y a dos horas Y hay diferentes personas hablando Pero solo vos haciendo la interpretación O sea, es como que uno hablara dos horas seguidas Y prácticamente sin parar Sí O sea, ¿cómo haces? O sea, es cansadísimo O sea, es cansado Pero es parte del trabajo Nosotros como intérpretes Obviamente Lo ideal dentro de los espacios Si sabemos que un espacio Va a durar más de una hora Lo ideal es estar cambiando Para cuidar a los intérpretes Evidentemente Pero cuando son conferencias Que no se tiene muy claro Cuánto va a durar Se procura siempre que dure una hora Y no más que eso Entonces un intérprete puede Llevar a cabo la tarea Evidentemente a veces Por la dinámica que hay Los periodistas a veces se extiende Pero es parte de la naturaleza Del tipo de trabajo que yo hago Lo que yo procuro hacer Es estar muy bien hidratada Ir con ropa cómoda Zapatos cómodos Para poder sacar la tarea Te dejaste crecer el pelo, ¿verdad? Ahora tienes el cabello más largo Sí Te lo pintaste de morado Sí ¿Verdad? Está bonito ese color morado Gracias Y a veces A veces te has sentido así Como que quieres hacer así Para tirarte el cabello, ¿verdad? Ah, no Cuando yo estoy interpretando Tengo que tener la cara Lo más descubierta posible Porque si no Interfiere con la información Pero ya en la vida cotidiana Así no importa Que no lo ande así Mira, vamos a ir a una pausa Ok Y después te quiero conocer un poco más Ok Me vas a dar ese gusto Conocerte un poco más Porque aparte Aparte de todo Lo hemos hablado de tu trabajo Que es trascendental Y que es lo más importante Que es lo más importante Pero también sos muy agraciada También sos una mujer muy bonita Gracias Por dicha conozco a David ¿Verdad? Si es que no creo que haya ningún problema Claro Y tenés unos ojos lindísimos Ah, muchas gracias Y recibís muchos piropos ¿Verdad? Sí, así funcionan las redes sociales Yo creo Pero aparte es súper bonita ¿Verdad? Y no está nada malo en aceptarlo Pero vamos a ir a la pausa ¿Cómo se dice? Mandamos a la pausa Decí Decí Vamos a un corte comercial Y ya venimos Con Gustavito Lindo Eso Tenemos que Vean aquí Lo decimos aquí Tenemos que poner intérprete En el canal Sí, sí Sí, eso es cierto No, no Y es cierto Sí Es que es bueno Es bueno porque todos Tenemos que ser conscientes Que esta vaina Y que todo el mundo Tiene que tener acceso ¿Verdad? Totalmente Entonces yo creo que Como dicen por ahí Lo dicen por ahí Lo justo y lo correcto ¿Ves? La media docena Sí, de hecho Una vez Estuve en un sketch De ellos Sí No, aquí una solicitud Que me hace un amigo Ahorita vamos Ahorita nos vas a narrar un gol Oh Dios Ok ¿Qué ves? Ahí sí yo digo Que lo del ESCO Tal vez no sea tan necesario No de eso estoy perdido Porque están viendo el partido Están vibrando con el partido Es muy visual Claro, claro Es muy visual Lo que sí Siempre Mis amigos sordos Mi papá dicen Es que ojalá Los comentarios Posterior al partido Tuvieran el ESCO Porque Pero eso Son muy malos Son muy malos Los comentarios Son los partidos Y los que hablan Después de los partidos Son muy malos Sí, pero es que usted Lo sabe porque ya lo soy yo Claro, son compañeros La persona Tiene derecho A darse cuenta De que son aburridos Imagínate que son Entrevistas mías Son entrevistas mías Esa es su culpa De que sean malos Son malos Por eso, ¿no? Entrevistas ¿Para qué van a oír eso? No, no Es más, por eso seguro Es que se cultivan diferentes Son muy malos Pero no te me quites Ok, está bien Quítate los anteojos ¿Puedes quitarte los anteojos? Sí Por eso están muy rayados Sí, igual que los míos ¿Vos sabes? Tengo que cambiarlos Ahora con la cuarentena Estaba con que voy a ir Y no he podido Además se está secciando mucho Dino es parto de eso Por eso Hay gente que se queda más que yo Que vamos mal Tienes lindos ojos vos Muchas gracias Son como Como verdes, azules, grises ¿Verdad? Dependiendo Como verdes, grises Depende del clima Depende del clima Otra cuestión Que te pirupea mucho Son tus labios Ah, no sé ¿Cómo no? No, los comentarios Los comentarios en redes sociales Son muy generales No, pero si todo el mundo lo dice Todo el mundo lo dice Y te digo Ajá Te digo Son muy lindas Y son muy buena gente Muchas gracias Y eso yo creo que es algo Bueno No es que se te valora por eso O se te valora por eso también Se te valora por el trabajo Tan valioso que haces Para una parte de los habitantes De nuestro país Que es muy importante Gracias Y eso es lo primero Que hay que reconocerte Totalmente Pero encima Sos bastante agradable Gracias ¿Cómo has hecho para Para O no le prestas atención O cómo has hecho Para lidiar con eso? Porque así como Como hay hombres Que son muy respetuosos Y te pueden dar palabras bonitas Como te puedo decir yo Que sos una mujer muy agradable También hay hombres que se pasan ¿Verdad? Y que son Sí, hay de todo Sí, hay de todo Pero ¿Cómo manejas eso? Porque Son muy conocidas Son muy conocidas Y eso Y eso tienes que aceptar Son muy conocidas Salís mucho en televisión Sí, bueno Yo creo que es Es parte del trabajo Y es un fenómeno Que no solo me ha pasado a mí Sino que creo que otros colegas En otros países En ciertos momentos De mayor visibilidad Llegan a A traer la atención Del público Por la naturaleza De nuestro trabajo Que tenemos que Estar ahí En cámaras Constantemente Entonces Realmente yo Trato de manejar Todo esto De una forma No tomar lo personal Los comentarios Que son de motivación Que son de consultas Yo aprovecho la plataforma Para agradecer Para aclarar Para motivar a la gente Que aprendan Lesco Que busquen Profesores sordos Que busquen Los espacios Para hacer Sus lugares de trabajo O su vida Más inclusiva Y los comentarios Que realmente No aportan O no suman Simplemente No les presto atención No los contesto Y los hago un lado Los dejo ahí Sí procuro siempre Tener como mucho cuidado En cuanto a La gente Digamos En espacios públicos O así Si tratan como De acercarse De una forma inapropiada O algo así Con eso sí Tengo mucho cuidado Y como Busco que se respete Mi espacio Pero fuera de eso Realmente La mayoría de la gente Ha sido sumamente Respetuosa Ha sido muy motivacional Me piden que le haga llegar Felicitaciones al señor presidente Que le haga llegar Felicitaciones al señor ministro Don Daniel Porque el trabajo Que han hecho Realmente es admirable Entonces Como seguro Me sienten más cercana Por estar ahí En redes sociales Yo les paso el recado Y que Contame una cosa Vos que estás cerca De la gran cúpula Política de este país En los últimos años Que es un vacilón ¿Verdad? Porque Don Daniel El señor ministro De salud Es el hombre más deseado Del país Sí Si te has dado cuenta ¿Verdad? En las redes sociales Evidentemente Ha sido un boom Lo han idealizado Y bueno No El hombre no está mal Tampoco Pero digo Me imagino yo Que se lo toman También con Con simpatía ¿Verdad? Sí, claro O sea El señor ministro Es sumamente profesional En su trabajo Entonces Él Él se enfoca En lo que tiene que hacer Y realmente Ese tipo de cosas Le hacen gracia Y todo Pero él Se enfoca en su trabajo Entonces Realmente no es como No ha sido como Un gran tema Dentro del área El área de trabajo Ahorita no Ahorita no Hay cosas importantísimas Igual algo que yo siempre He pensado Es que cuando hacen memes Es porque están viendo Las conferencias Entonces Es bien que mal Es una medida Como me hacen memes A mí Sí Es como una medida De saber que la gente Lo está viendo Sí, que le presten atención Vos tener relación Con ministros Tener relación con Me refiero a relación Por tu labor Este Sos parte de O nada más llegas ahí A hacer interpretación Y te vas O sea No hay un vínculo Tan cercano Puesto que Ellos tienen sus espacios De trabajo Evidentemente Pero Cuando yo llego A hacer la interpretación Del ESCO En los espacios previos En la preparación Pruebas de sonido Evidentemente Hay como una Interacción normal De lugar de trabajo Uno tiene oportunidad De saludarlos Cruzar un par de palabras Con ellos Son Son gente Muy amable Son gente Muy linda Entonces ellos Hacen la dinámica De trabajo Todavía más amena Incluso cuando uno está Como preocupado De que está pasando En especial cuando hay Emergencias nacionales Realmente los equipos De trabajo Que hay Hacen que Que se vuelva Más ameno ¿Qué te llegó Más a vos? Estuviste con el Nate ¿Verdad? Sí En 2017 Que Esa era una Primera experiencia Tuya de este tipo Más o menos Realmente ¿Me habías pasado por otra? Otto fue La primera Lo que pasa es que Casualmente cuando cayó Otto fue en el Segundo año de gobierno Y fue la primera vez Que yo saqué vacaciones Entonces yo estaba Fuera del país Entonces fue terrible Porque yo tenía Que desde donde yo estaba Estar coordinando Porque tuvieron que Contratar dos intérpretes Para cubrir mi horario Entonces yo estaba Curiéndose O sea monitoreando Que todo estuviera bien Hacía videos Para que le llegara A la comunidad sorda Entonces Otto lo viví De lejos Pero Nate Si tuve la oportunidad De estar aquí En vivo Y a todo color Pero son tipos De emergencias Muy distintas Porque normalmente Las emergencias Este De tipo De desastres naturales Y todo eso Son muy intensas Pero son corto tiempo Pasas una semana Dos semanas Y ya pasa En cambio Algo como la pandemia Si es algo Nunca hemos visto Y es una experiencia Totalmente diferente Y te gusta la política Estefania O sea Que difícil pregunta Lo que te quiero decir Que te gusta la política Es de que si aspirarías En algún momento A meterte En política partidaria O política electoral ¿Me entiendes? ¿O te gustan O te gustan Esos discursos Largos Y todo ese tipo De cosas Al principio No estaba familiarizada Con la política Realmente no No me hacía mucha gracia Cuando empecé En todo esto Pero con el pasar Del tiempo Bueno Con doña Ana Elena Aprendí muchísimo De cómo la política Es una excelente puerta Para lograr luchas sociales O activismo Que tal vez Toma muchísimo más No estando en política Y estando ahí Hay mucha oportunidad De proponer Y lograr cosas Que la sociedad Necesita Y que el Estado Tiene que trabajar Para la sociedad En general Que desde la política Es una gran oportunidad Para lograrlo Entonces inicialmente No tenía ninguna idea Que ni siquiera iba a llegar A estar trabajando En casa presidencial Nunca en mi vida Pero ya estando ahí Pudiendo aprender Porque evidentemente Para poder interpretar Tengo que entender Lo que estoy interpretando Entonces He tenido la oportunidad De estudiar Y aprender mucho Desde las mismas personas Que tienen la información Y se ha vuelto Realmente muy interesante Para mí Estar en algún Puesto político Realmente no lo sé Tendría que pensarlo Pero me gusta mucho La oportunidad Que brinda Para cambiar La vida de la gente Claro Por ejemplo Ser más inclusivo En algunas cosas La población sorda Que tanto Hay algún En algún momento Te ha pasado Que estás ahí En la jugada Y de repente Madre Que carajo Se está diciendo O que puta Se está diciendo Este Madre O sea Porque hay Cosas muy técnicas Entonces digamos Incluso Por ejemplo En inglés Hay Los médicos Pueden utilizar A veces un idioma Muy técnico Claro ¿Me entiendes? Igual te podría pasar A vos Digo yo No sé si eso sea Por lo que me decías Ahora Me parece que sí Que vos decías Y esta vara ¿Cómo la digo? ¿Cómo la digo? Normalmente yo trato De consultar De qué se va a hablar antes Para poder estudiar Leer definiciones O poder tener La preparación previa Dentro de lo que cae Porque hay cosas Que salen sobre la marcha Cuando no sé Un término Que están diciendo O es muy técnico O algo así Lo que yo hago Es que lo deletreo O sea Bueno Evita deletrearlo Todo lo posible Pero te atrasas mucho Si deletreas Sí, pero lo importante Es que la información llegue O sea Yo tengo que estar reteniendo Yo lo deletreo Y yo sigo Porque tal vez Yo no sepa Lo que significa Ese término Pero una persona sorda Profesional en el área Va a estar familiarizada Con el término Y no lo voy a privar De la información Solo porque yo no lo sé Pero entonces Eso es como Como hacían los narradores Antes de fútbol Cuando no había televisión Memorizaban la jugada Y la describían Claro Y la describían Y la jugada Ya había terminado hace rato Cuando llegó a la televisión Entonces esa vaina Muchos narradores Se vinieron abajo Porque de ella La gente estaba viendo Y el balón pasó Cerquita del horizontal Y había pasado Como a 50 metros La pelota Vos haces eso Entonces vas Metiendo información Y ahí la vas procesando Y luego la sacas Con las manos Totalmente Porque como el ESCO Es 3D Es 3D Es una lengua 3D El español es lineal Se tiene que ir esperando Una tras otra De las palabras Para entender el mensaje En cambio el ESCO Se monta Como en un escenario Y todo va pasando O se va distribuyendo En frente suyo Entonces a veces La economía del lenguaje Permite que en menos tiempo Digas más cosas O a veces se extiende Un poco más Dependiendo de la necesidad De aclarar A mí me encanta Verte la cara Cuando decís algo Que enojado ¿Cómo es? Las expresiones Como bravo Así es la carilla Sí Es que es muy gestual El tono de voz Está en los gestos Entonces Hay que hacerlo Déjame volver a ver Mesut Tírame otra vez La de Big Boy A mí esa vaina A mí esa vaina me tiene impactado Para los que llegaron tarde Porque te daban Big Boy No, pero estabas en pijamas ¿Verdad? Yo estaba en pijamas En la casa Yo jamás me imaginé Que tanta gente Lo iba a ver No, no Bueno, pero en TikTok Aparece, mira Es que mírate la carita Es que oiga Big Boy Oiga el tonito Que él tiene Él está Con el corazón roto Entonces Yo te veo a vos Yo le hago igual Hay que hacer el sentimiento De Big Boy cantándolo Qué bueno, ¿eh? Y para mí me faltó sabor Ahí El rapeo le faltó Le faltó Le faltó Qué buena Yo te veo a vos Y uno termina Haciendo las mismas caritas Pero está bueno Cuando la gente Se mete a aprender lesco Lo que más les cuesta Son los gestos Sí, lo que pasa Es que yo feo Y haciendo muecas Vos que te ves linda De toda forma No, no, no Todo el mundo Puede ser igual de expresivo El punto es quitarse la pena Sí Porque cuando la gente Empieza a aprender lesco Es de las cosas más difíciles Y si no haces gestos No te van a estar entendiendo Con claridad lo que estás diciendo Entonces hay que hacer feo ¿Y qué anécdotas te han pasado? ¿Te ha pasado algo En estos Qué casi Seis años, ¿no? Seis años ¿Te ha pasado algo Que te acordes? De ahí Hay cosas como muy simples Como cuando hay problemas De sonido Que uno se empieza a mover En el escenario Para ver dónde agarra Lo que está pasando Como ahora Las congojas con las preguntas De los colegas Ah, sí Yo me quedo así Tratando de entender Lo que están diciendo Sí, sí, sí Pero Algunas anécdotas Interesantes Por ejemplo El discurso más difícil De los más difíciles Que me tocó interpretar Fue al señor secretario De la ONU En su momento El señor Ban Ki-moon Porque él Tiene un acento asiático Muy fuerte Y estaba hablando en inglés Difícil Y yo no lo había escuchado antes No estaba familiarizada Con el tono de él Entonces Claro Él empieza a hablar Hablando del conflicto En Medio Oriente Y el desarme nuclear Y un montón de cosas Y yo no le estaba Entendiendo Y tenía un montón De prensa internacional Al frente Entonces Yo normalmente Interpreto Este Conse No Consecutivos Lo que Lo que te está Hablando Lo que Lo que hice Ajá Normalmente Yo voy detrás De la persona ¿Verdad? Voy simultáneamente Pero con él Tuve que pasar A consecutivo Que es Que yo me espero Estoy oyendo Y oyendo Y oyendo Y ya cuando entiendo Un poco el mensaje Entonces ya yo voy Tirando el mensaje Conforme lo voy armando Porque no puedo sacrificar La información De la gente Entonces yo me tengo Que asegurar De que estoy entendiendo Con claridad Lo que él me está diciendo Para poder pasarlo Con claridad Esa vez fue Fue bastante complicado Y Alguna anécdota Como Ahí me da chistosona Me da vacilona Bueno Yo creo que casi nadie Lo sabe Cuéntelo Cuéntelo Cuando fue Ahorita A esta hora Todo el mundo Está viendo Canal 7 Aquí nadie No está bien Cuando fue El traspaso De poderes De don Luis Guillermo Cuando él asumió El poder Se había Yo O sea Se peleó bastante Porque las televisoras No querían Que hubiera Interpretación Alesco Normalmente La cultura tica Por la toma ¿Verdad? Sí Porque sienten Que ensucia la toma Sienten que es ruido Bueno Eso ha ido cambiando Ahora ya Poco a poco Hay otro concepto Sí, sí Yo espero que se entienda Que es un tema Derecho de acceso A la información Y no un accesorio Y es muy curioso Porque en países De Sudamérica Más bien Los canales de plata Son los que tienen Intérprete de lengua De señas Porque es como Un signo de estatus En cambio Aquí es al contrario Pero bueno Punto es que las televisoras Ya nos tiraste Ya nos tiraste Un poquito Nada más un poquito Las televisoras No querían Que hubiera Interpretación Alesco Entonces Está todo este tema Yo salí como A las 11 de la noche Asegurándome Que iba a haber recuadro Y todo Y cuando yo llego En la mañana Me alisto y todo Y estoy preguntando A donde tengo que ir Para el recuadro Y me dicen No vas ingles Hablamos cuando termine La actividad Caramba Y yo que hago Porque era una orden También del señor Presidente en su momento De Don Luis Y Doña Elena Dios guarda Doña Elena Me mata ¿Verdad? Entonces yo me fui corriendo Me metí ahí En camerinos Y le dije a Don Luis Yo hice todo lo que yo pude Estaba Don Luis Guillermo Doña Mercedes Y la familia Y yo le dije Hice todo lo que pude Pero vas inglesco Entonces yo hice hasta Donde yo pude Sépalo Que le vaya muy bien ¿Verdad? Y él me dijo Pero si te pusiste triste ¿Por qué? Sí, pero también yo entiendo Que hay decisiones Que se toman Dentro de las televisoras Dentro de la planificación Donde poner el recuadro El tamaño del recuadro Por más de que yo externe Las necesidades de la comunidad sorda Hay decisiones Que toman superiores Que yo no puedo Contra las que yo no puedo ir O sea, yo soy una funcionaria más ¿Verdad? Entonces yo respeto También esas decisiones Si yo ya cumplí Este Informando Que es lo que debería de ser Claro Entonces Don Luis dice No Usted tiene que salir Eso no puede ser Que tuvimos toda la campaña Lesco Y en el discurso No De traspaso Sí, en el traspaso no Entonces los Los gemelos Que son unos de los hijos De Don Luis Son muy altos Claro, los conozco Entonces él armó Toda una estrategia Le dijo a los escoltas Ok, Estefanía va para arriba Del escenario Cuando salimos Usted se esconde Detrás de los gemelos Después se va Una escolta la va a llevar Usted se sube por detrás Del escenario Y se espera ahí escondida Cuando yo salga Ya dar el discurso Yo le hago una seña Y usted sale Y se pone la par mía Ahí en algún momento Como detrás Abren la toma Abren la toma En algún momento Y yo decía Jesucristo Me van a bajar Los de seguridad En el estadio nacional Y lo lograste Y lo hicimos De hecho Este Don Freddy El papá De Don Luis Que en ese momento Estaba con nosotros Me hizo campito Estábamos en la silla De él Así media nalga Él y media nalga Yo Yo escondida Y en eso salgo yo Y si vos ves ese discurso Los primeros segundos Está la toma cerrada Y hasta después La abren Sí, porque ya estabas vos ahí Yo salí con él Pero los de la televisión Los que estaban en la producción Y todo No sabían que estaba pasando Porque no esperaban Que hubiera un intérprete Ahí en vivo Entonces claro Cuando yo bajé Era como Pero que hizo En que momento Y yo le dije Fue orden del señor presidente No y bien Y por dicha Porque a partir de ahí Ya se entendió Que eso era Que tenía que estar Sí o sí Y se ha instituido O sea Yo no me imagino Estas conferencias de prensa Tan trascendentales Sin un intérprete Ah no, no Jamás O sea Incluso a nivel internacional Hay muchos países Que no cuentan Con intérprete De lengua de señas En sus apariciones De política Y todo Y ahora Durante la emergencia Lo han incorporado Porque es un tema De salvar la vida De la gente Yo trabajo en deporte Más que todo En fútbol Y ahora te decía Que yo creo Que en las transmisiones Es muy visual Todo el asunto Ajá Pero yo siempre Yo soy un muchacho De sueños Y de deseos Sí Y a veces me gusta Que los invitados Me cumplan un deseo A mí Ayer por ejemplo Estuvo un narrador Más o menitos Más o menitos Narra Este Y me cumplió el deseo De bendita la hora Que te parieron Y toda aquella cosa Ah sí Eso es buenísimo Ese más estuvo ayer Ese más estuvo ayer Este Pero yo quiero verte a vos Narrando En lesco Un partido Ok Se le hace Se le hace ahí Por lo menos Un minutillo No me sé Los nombres De todos los jugadores Entonces puede que no pueda Decir la seña De los jugadores A lo que se pueda A lo que se pueda Porque narrar De todas formas Te digo No es sencillo O sea yo no narro Por ejemplo Entonces en lesco No sé El ritmo Y todo el asunto O sea es que Yo presento La sección deportiva En las mañanas En telenoticias Y nosotros tenemos Un intérprete En la mañana Entonces en los off Los off son Los partidos Que uno Describe ¿Verdad? Digamos el resultado Ayer el deportivo Zaprizo tal Ayer el herediano Pum 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 Y yo la volví a ver A ver si me seguía Porque yo hablaba rápido A ver qué hacía ella Y a veces le cambiaba El ritmo A ver qué hacía ella Porque yo la tenía ahí Y no Nunca la dejé atrás Pero bueno Mesut Mándese ahí una jugadilla Pero ponga audio ¿Verdad? Obviamente Para que Vamos a ver Para que la pelota No pudo alcanzar La colobio Y acaba Sofeifa Recuperó No casi no se oye Mesut Marelliano Buscando el área En el centro No le corte Que no puede Para oírlo Si lo puede poner De más atrás Mejor Si lo puede poner De más atrás Mejor Porque lo pusiste ahí Muy al corte No y casi no se oía Y casi no se oía Sí Sí que vos Tienes que tener Tienes que estar Muy bien Del oído Para que captes ¿Verdad? Sí Ponelo ahí Un poquito antes Para que le dé aire Y ella pueda ahí Meterse en la vaina ¿Sos aficionada A algún equipo El fútbol La liga ¿Sos qué? Liguista Liga deportiva Alajuelense Toda la vida Caramba Caramba Liga deportiva Alajuelense Familias de Alajuela Por el lado de mi papá Entonces toda la vida Ah Pero vos no viste Alajuela No Ah pero sí Y sos aficionada A la liga Y vete de vez en cuando Algún partidito Sí claro Sí Los del mundial Sin lugar a dudas Y los de la liga Sí De vez en cuando A veces no puedo Por trabajo así Pero en general Sí los veo Bueno Mesut Pero ponga la chote ¿Verdad? Métale sin miedo El volumen aquí Vamos a ver Y meten a Guzmán De central De central Entonces una vez más Están buscando Irse ya a los penales Alargar esta situación A como es lugar Es lo que busca Zapriza Ahora intenta la pelota No pudo alcanzarla Golovio dedicado a Sofeifa Recuperó Entregado para Junior Díaz Perediano buscando el área Viene el centro Recorte que no puede Gol 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 Gol, Chocofrutas, mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes, el centro de Junior Díaz, Magaña la gana y con técnica la coloca imposible para Briseño y la envía hasta el fondo de la cabaña del guardameta del Zapriza para el 3 por 2 en el marcador, gol del cuadro rojo y amarillo, 3 por 2, Mónica y Rolando. Sí, 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 sí. Vamos a la pausa. Igual se nota en tu cara la emoción cuando te pones a... Es que es inevitable, si no sería, mejor no la interpreto si no voy a hacerlo tan gestual, obviamente. Estefania, vos también estudiaste diseño, ¿ves? Diseño publicitario. Diseño publicitario Sí Y cómo te visualizas, qué querés hacer, porque ya tenés seis años ahí en casa presidencial Creo que te has hecho, bueno, nadie es indispensable en esta vida Totalmente Pero has marcado un campo laboral que tal vez antes, no estoy diciendo que no era importante Al contrario, pero no era tan visible, ¿verdad? Sí, bueno, el hecho de que no se supiera que era necesario dar la oportunidad De que ahora que existe la figura del intérprete sea algo que yo espero que esté yo o no esté yo Sea algo que siempre continúa, o sea, que quede a lo largo de la historia Y sean personas sordas o oyentes las que noten si eso alguien lo va a quitar, lo peleen todos igual Me dijiste que tus papás eran como activistas y que eran muy metidos Así, súper, son súper bombetas Han de estar súper orgullosos de vos Ay, sí Porque vos en realidad estás haciendo algo muy importante por la comunidad sorda de este país Bueno, realmente yo estoy haciendo mi trabajo O sea, yo estoy interpretando, que es por lo que estoy ahí Todos los días evidentemente procuro hacer la mejor interpretación posible Siempre estoy abierta a críticas, alguna seña que me quieran corregir, algo que me sugieran hacer Por ejemplo, este, no sé, una seña que me digan No, es que vieras que es más claro de esta forma O no te entendimos muy bien esto que vos explicaste Entonces yo procuro, ya sea, o aclarar en mi Instagram o en YouTube Alguna información adicional para aportarle a la gente Pero, Di, realmente lo que estoy haciendo es mi trabajo Evidentemente papi y mami están súper felices Porque ellos sabían que desde pequeña yo quería ser intérprete Porque era algo que hacía antes de forma empírica Y papi es súper militar con eso Entonces él me decía Usted tiene que ser neutral Usted nada más diga lo que estoy diciendo Entonces fue como muy buena escuela Para estar haciendo lo que estoy haciendo ahora Y la pregunta corriente de la noche Ok No, no, te has madreado con alguien Te has peleado con alguien en Nesco En Nesco Pero es que también se pelean Sí, sí, sí O sea, yo he visto a veces Una vez me tocó ver Pelear, sí A dos, así Yo no sabía qué estaban diciendo, obviamente, ¿verdad? Pero yo los veía con una cara Y yo digo Estos más se están mandando para la viñe, ¿verdad? Ay, perfectamente en Nesco se puede hacer eso Y 80 veces mejor O sea, vos aquí, ahí, en la narración Pudiste saber Oh, me paseo en Gustavo Di no, porque todo el mundo estaría viendo lo que estoy diciendo Muy poca gente sabe No, un montón de gente sabe Sí Pero sí, digamos Pero sí te has peleado ¿Te has...? Yo no soy decir malas palabras Entonces, evidentemente, no he madreado en Nesco ¿Verbalizando o...? En ningún aspecto En ninguno de los dos Sí, no tengo la costumbre Pero pelear, sí Evidentemente Con los papás uno pelea Entonces... Sí, sí Yo he estado peleando con mami Uno se las señas aquí Y mami también Pero vea como siempre mami gana Porque mami nada más se da media vuelta y se va Y se acabó la conversación Porque si ella no me está viendo Yo no puedo seguir peleando ¡Qué bueno eso! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno eso! Entonces, sí he peleado en Nesco Y es súper fácil de identificar Porque uno hace las señas más grandes Y con más fuerza Y la expresión facial O sea, es súper, súper evidente Vos cuando... A ver Cuando uno piensa Cuando uno está aprendiendo otra lengua Uno tiene que aprender a pensar También es otra lengua ¿Me entiendes? O sea, si vos... El proceso a veces que seguimos algunos Es traducirlo en la mente ¿Ya? O sea, entonces digo Quiero decirle esto en inglés Ok, entonces es así Ahora sí se lo digo ¿Me entiendes? Ya cuando tenés el manejo fluido del idioma No haces ese proceso Sino que de una vez lo estás pensando en inglés ¿A vos te pasa eso en Nesco? No Ya no Bueno, a menos a que tenga que hacer Alguna interpretación que sea muy compleja Yo pienso Sí pienso como de española Cuando lo estoy pasando a español a Nesco ¿Cómo decirlo en Nesco? Sin que interfiera el español Porque al tener estructuras gramaticales Este... Tan diferentes Si uno no le presta atención Uno puede terminar haciendo como un Google Translator Que uno le llama el español signado Que nada más agarrar la estructura del español Y cambiar las palabras en Nesco No todos te van a entender Entonces uno sí tiene que hacer como ese cambio Pero normalmente cuando uno está hablando en Nesco Uno está pensando en Nesco ¿Alguien se ha negado, Estefani? A que vos le prestes los servicios de traducción No me tenés que decir el nombre Si... No, bueno, en general Nunca me ha pasado Que yo recuerde nunca me ha pasado Digamos, dentro de la comunidad sorda No ha pasado Pero sí ha pasado espacios Donde se busca que se hagan accesibles Y las personas a cargo de la actividad No quieren que lo tengan Aquí te veo con reloj Te veo con pulserita Te veo con tu cadenita Este... Pelito, todo Pero cuando haces Nesco No tienes nada Yo no ando... Me quito los anteojos Me quito las pulseras Me quito el collar Ando arete pequeño Bueno, ahorita es porque ya me acostumbré Pero cuando uno interpreta uno tiene que estar lo más limpio posible Sí, sí O sea, tonos lisos Un solo tono Este... Nada que distraiga Ningún distractor Ningún maquillaje así como Extrafalario O aretes así Como que llame la atención Porque todo eso es ruido visual Uno tiene que procurar Que sea lo más limpio posible Para que la información No solo para que la información Llegue con claridad Incluso a las uñas Son muy naturales Y todo Para que todo llegue lo más natural Y claro posible Este... Porque si no el ruido incluso cansa Cansa la vista Si vos tenés algo que sea distractor ¿El ruido? El ruido visual Ah, ok, ok Si yo tengo una cadena Y yo estoy interpretando Y la cadena se mueve Eso es ruido visual O si yo estoy interpretando Y yo muevo mis anteojos Y que se me caen o algo así Eso es ruido Entonces uno tiene que procurar Mantener como lo más limpio posible Todo para que no interfiera con la información ¿Cuál es la vez que más has durado Haciendo interpretación De manera continua En estas conferencias ¿Qué has durado esto? No, no, no ¿Más de dos horas has durado? Sí, hubo una vez Que hubo una actividad Que era lejos Este... Hubo problemas de coordinación Y todo Había mucha población sorda Eran unas charlas Y tuve que interpretar Ocho horas Este... Ocho horas Un poco Que también fueron ocho horas Y tu novio El querido David ¿Sabe algo de lesco? Le ha tocado Es que eso iba a decir yo Sí, no Si no, no puede estar conmigo Porque uno lo... Lo que uno sabe de lesco es... Sí, eso no es lesco Eso son estos Pero sí entendiste Sí, sí entendí ¿De verdad qué David te hace? No, él sabe lesco Pero muy... Lo básico, digamos Yo lo puedo dejar solo él Conversando con mis papás Obviamente si ya se va a poner A debatir de política O algo así Tiene que todavía Foguearse más Del amor que te tiene También Sí, no Y es un tema de respeto también Por supuesto No solo a mí Sino a mi familia A tus padres Claro que sí Totalmente A mis amigos Porque mis amigos también son sordos Le damos un chega a David Completamente Muy bien Muy bien, muy bien Por tu novio No, no, es que de verdad Sí, es importante El otro día vino un amigo mío Aquí al programa Ajá Y me hizo así Todo el rato Así Como un corazón Sí, como un corazón Así Eso lo tengo que tomar como algo ¿Cómo lo tomo? Sí, eso es más como De la cultura O sea, la cultura popular Usa esto Los sordos no Digamos, si vos vas a decir corazón Haces aquí corazón Aquí O si vas a decir a alguien Que lo querés O que lo amás O una expresión de amor Y hay señas para eso Ah, qué bien ¿Cuánto puede durar uno Aprendiéndolesco? Para jugárselas Y conversando Un año Con un año Vos tenés bases Para poder entablar Una conversación básica Por lo menos Ya después Interactuando con la comunidad sorda Ya vas reforzando la lengua Y ya te puedes sueltar aún más ¿Cómo se llaman tus papás? Ronald y Odilí Ronald y Odilí Odilí Ajá Bueno, pues un gran reconocimiento Para don Ronald y doña Odilí Porque realmente Gracias Han educado A una mujer cautivadora Gracias Por lo que Por su trabajo Por lo que ha aportado A la comunidad sorda De nuestro país Porque es cierto Estás haciendo tu trabajo Pero tu trabajo Está contribuyendo De manera muy positiva A una parte de la población Y sé que sos consciente Y te lo digo a vos Pero también hay otras intérpretes De Lesko Claro Que hacen su trabajo Igualmente importante Totalmente Vos sos la más visible Por razones laborales Totalmente Pero ellas también Hacen un trabajo Muy importante Totalmente Y te lo digo a vos Pero también aprovecho Para decírselo A todas las intérpretes De Lesko Muchas gracias Porque primero Le hacen Hacen una gran labor Para esa parte De la población Y también porque Nosotros Nos han hecho Poco a poco Ir aprendiendo Que es importante Es importante Por igualdad Por inclusión Que nosotros Aprendamos algo También de Lesko Y es súper fácil O sea Una persona oyente Tiene todas las herramientas Para aprender Lesko Para la edad Que sea que tengan En los pequeñitos Los desarrolla un montón A nivel Cognitivo Y en las personas adultas Dicen Que hay estudios ¿Verdad? Que incluso ayuda Para disminuir El Alzheimer Y otro tipo de cosas Entonces realmente Sea una persona sorda O no Se va a ver beneficiado De aprender Lesko Claro Bueno Vámonos ¿Estás segura Que no quieres vino? No Con agüita estoy bien Con agüita Sí Bueno Vas para la casa ¿Verdad? Sí Tempranito para la casa Yo también Si mañana hay que trabajar Sí, yo también Y te agradezco mucho Que hayas venido De verdad No, muchas gracias Por la invitación Pura vida La paz La paz No, muchas gracias No, muchas gracias